Esta es la cumbia del Acomochín Acomochín, Acomochín Esta es la cumbia del Acomochín Toda la gente la puede bailar Esta es la cumbia del Acomochín Acomochín, Acomochín Esta es la cumbia del Acomochín Si ya te la sabes la puedes cantar Se pares temprano Acomochín Se hace muy tarde Acomochín Ya vete a trabajo Acomochín, Acomochín Como que no No llegues muy tarde Acomochín Que no andes a loco Acomochín Que ya te conozco Acomochín, Acomochín Como que no Acomochín, Acomochín Acomochín Como que no Yo te saludo Yo te saludo Sergio Soler Acomochín, Acomochín Esta es la cumbia del Acomochín Toda la gente la puede bailar Esta es la cumbia del Acomochín Acomochín, Acomochín Esta es la cumbia del Acomochín Si ya te la sabes la puedes cantar Acomochín Se pares temprano Acomochín Se hace muy tarde Acomochín Ya vete a trabajo Acomochín, Acomochín Como que no No llegues muy tarde Acomochín Que no andes a loco Acomochín Que ya te conozco Acomochín, Acomochín Como que no Acomochín, Acomochín Acomochín Como que no Y esto va Hasta la República de Argentina Chile, Perú Brasil y Colombia Y esto va Hasta la Ocena, Santa Fe, Argentina Gózala Juan Carlos Mercado Se pares temprano Acomochín Se hace muy tarde Acomochín Ya vete a trabajo Acomochín, Acomochín Como que no No llegues muy tarde Acomochín Que no andes a loco Acomochín Que ya te conozco Acomochín, Acomochín Como que no Acomochín, Acomochín Acomochín Como que no Gózala Cachalote de la cumbia Allá en Catemaco Negrito Alfonso Suárez Y nos vamos Hasta escándose Que acabas de este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo